...especial porque le conocimos la carita a Archie, Archie Harrison, el hijo de Meghan y Harry. Esto fue un saludo que se hizo desde la cuenta oficial de los duques de Sussex y se le deseaba un feliz día, el primer día del padre del príncipe Harry. Y ahí le vemos la carita, la verdad que es una foto muy tierna, lo habíamos visto, lo habían presentado, pero parecido a Meghan, que es parecido a Harry. Igual no la muestran del todo, ¿viste? Que es como que le tapan un poquito como para que no... Sí, la foto la verdad es preciosa y el bebé se lo ve hermoso, así que, bueno, felicitaciones para ellos porque aparte se viene el bautismo y ¿sabés qué? Hay padrinos que podría, todavía no está confirmado quiénes van a ser, esto va a ser la primer semana de febría. Sería un acontecimiento y aparte padrinos también norteamericanos, o sea que esto es algo que a los ingleses mucho no les convence, pero bueno, digamos que si son George Clooney y su mujer, creo que van a ser un poquito. Sí, sí, puede andar. Y bueno, vamos ahora a la realeza, pero con toda la pompa. Bueno, porque ahí vemos a la reina. La reina en el bautismo parece que no va a estar por una cuestión de agenda, pero acá vemos las fotos de la ceremonia de la orden de la jarretera, que es la orden de caballería más prestigiosa del Reino Unido y también la más antigua, 671 años que se da esta orden, donde esta ceremonia de investidura que se realiza en junio es algo que realmente es un privilegio y los elegidos, entre otras personas, fueron Guillermo de Holanda, que ahí la vemos con Máxima, y Felipe de España, con Leticia a su lado. La verdad que es una ceremonia que muchos dicen que es de las más coloridas y vistosas del Reino Unido, porque esto sucede en Windsor, donde se casaron Meghan y Harry en el castillo de Windsor. Qué nivel. Y la verdad que es un evento, un acontecimiento, estuvieron todos. Estuvieron también, estuvo Kate Middleton, estuvo el príncipe William, así que nadie se lo quiso perder, pero bueno, la distinción especial es para Guillermo y para Felipe. Bueno, perfecto. Gracias.